La serpiente Taipan del interior es la serpiente más venenosa del mundo, y es que su veneno contiene unas neurotoxinas capaces de causar una parálisis muy grave y potencial en cuestión de minutos, causándole la muerte a la presa o al sujeto que haya mordido. Aunque tenga un veneno increíblemente mortal, Noa es una de las serpientes con más tasa de mortalidad, porque tiene un carácter más tímido y ya hay muchos antídotos funcionando contra este animal. Pero eso no quiere decir que si no tienes veneno y te encuentras en una situación en la que la serpiente Taipan te muerde y te inyecta su veneno, estás perdido. Esta serpiente, Taipan del interior, se encuentra en Australia, en las regiones áridas y semiáridas, y como os he dicho tiene un carácter más esquivo y muy rara vez se encuentran en zonas donde hay humanos. Además ellas prefieren zonas muy secas y abiertas, matorrales, dunas de arena, llanuras desérticas, en general, zonas desiertas y áridas. Solo muerden cuando se sienten amenazadas o cuando van a cazar. Además su dieta está hecha de ratones, de pequeños roedores, ratas. La forma de cazar que ellas tienen es, primero le inyectan el veneno y luego la ingieren. Aparte puede mimetitarse con el entorno y es que tienen una gama de colores que varía desde marrón oscuro, marrón claro, y tiene una cabeza muy pequeña en comparación al resto de su cuerpo. Debido a que tienen una visión relativamente mala, la forma de detectar las presas que la serpiente Taipan del interior tiene es mediante su lengua. Su lengua está bifurcada. ¿Qué quiere decir esto? Que le permite detectar olores y rastrear a sus presas. Lo hacen recogiendo partículas del entorno y esas partículas las lleva el órgano de Jacobson, que es el que interpreta los olores y le ayuda para localizar a las presas. La forma de reproducirse que tiene esta serpiente es poniendo huevos en lugar de dar a luz. Los huevos los deposita madrigueras o lugares protegidos y después los abandona. Así que estas crías deben aprender a vivir y eclosionar y desarrollarse por sí mismas. Por desgracia. Es una de las serpientes más rápidas que hay. También es capaz de escapar a una velocidad sorprendente. Cuando se siente amenazada puede acelerar a velocidades muy sorprendentes para poder escapar de una situación peligrosa. Son mucho más activas durante los meses cálidos, cuando la temperatura es más adecuada para su metabolismo y su actividad. Sin embargo, en las estaciones más frías hasta pueden refugiarse en madrigueras y esperar a que suban un poco las temperaturas. Y tienen algunos depredadores naturales. Es decir, aunque sean muy letales a nivel de veneno, pues a ver, los zorros, las aves rapaces, pues pueden ser capaces de cazarlas y de comerlas. Así que no están exentas de depredadores. Su reputación no es que sea muy buena, pero sin embargo desempeñan un papel muy importante. Porque ayudan a controlar las poblaciones de roedores, ya que si no podría haber una sobrepoblación de estos animales. Y estos animales ya sabemos que provocan problemas en los cultivos. Además, este animal tiene una simbología espiritual y puede estar vinculado a algunas creencias tradicionales. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre la serpiente tepán del interior, considerada la serpiente más venerosa del mundo. Espero que os haya gustado y si es así, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.